vamos a igualar la siguiente reacción química empleando el método REDOS, o método de número de oxidación. Como primer paso, siempre asignamos los números de oxidación de los elementos conocidos. En este caso, mayormente de los oxígenos, que valen menos 2, y de los hidrógenos, que valen más 1. Muy bien. Una vez colocados los números de oxidación de los elementos conocidos, hacemos el análisis para cada sustancia. Veamos esa primera sustancia. Habíamos visto que el hidrógeno tiene más 1, que el oxígeno tiene, dice, menos 2, por un subíndice 2. Eso me da un total de menos 4 cargas negativas. Por tanto, para alcanzar el equilibrio químico entre las cargas, me faltan 3 cargas positivas. Y al sumarse con 3 más 1, quedan las 4 cargas negativas. Por tanto, S más 3 es el número de oxidación de este nitro. Ahora, como vemos esta sustancia, ambos son elementos no metálicos. Pero, ¿qué dicen las reglas en química? Si tenemos dos elementos no metálicos, trabajados formando una sustancia, en este caso es el sulfuro, antimónico, uno de los dos tiene que ser el negativo. En este caso, el azufre está trabajando con carga negativa, y por ende, el antimonio, Sb, va a trabajar con su carga negativa. La carga negativa para ese azufre, no olvidemos que los grupos sulfurados de azufre, selenio y teluro, su carga negativa es menos 2. Hagamos las operaciones, menos 2 por su subíndice 5, me da un total de 10 cargas negativas. Ahora vamos a asignar los números de oxidación para el antimonio Sb. Vemos que el antimonio está afectado por un subíndice 2, el 10 debe dividirse entre el subíndice. Esto se divide. No se olvide, ahí vamos a ponerle arribita, su subíndice 2. Se divide. Si dividimos 10 dividido entre 2, eso me queda un total de 5. Eso sería la carga positiva, que al multiplicarse por el subíndice de dicho antimonio, me da un total de 10 cargas positivas y se ha alcanzado el equilibrio químico, 10 y menos 10. Por tanto, hemos dicho que 10 dividido entre 2, eso nos da un total de 5. S más 5 es el número de oxidación de ese antimonio el cual vamos a colocar acá. Vemos que la agua no ha sufrido cambios, ahora vamos a analizar ese compuesto, el ácido sulfúrico. Dice que ese hidrógeno tiene más 1 multiplicado por su subíndice 2, me queda un total de 2 cargas positivas. El oxígeno dice que tiene menos 2, por su subíndice 4, me da un total de menos 8. Entonces, la sustancia para alcanzar el equilibrio químico le hacen falta 6 cargas positivas que no se tiene que dividir entre nada porque tiene un subíndice 1, por tanto, su número de oxidación de ese azufre va a ser más 6. Vamos al otro elemento, tenemos SNO, automática vemos que el oxígeno tiene menos 2, por ende, para alcanzar el equilibrio químico, el nitrógeno está trabajando con su carga positiva de más 2. Vamos a la otra sustancia, ese es el ácido ortobórico, analizamos, hidrógeno más 1, por su subíndice 3, me da un total de 3 cargas positivas, el oxígeno tiene menos 2, por su subíndice 4, me da un total de 8 cargas negativas. por tanto, para alcanzar el equilibrio químico de esas sustancias requiere de 5 cargas positivas que al sumarse 5 más 3, completa las 8 cargas negativas. Por tanto, ese antimonio tiene número de oxidación de más 5. Una vez hallado todos los números de oxidación, hacemos el análisis de cada elemento para ver quiénes se oxidan y quiénes se revocan. No olvidemos que los hidrógenos y los oxígenos no suelen haber cambios, entonces analicemos para el nitrógeno. Hemos este nitrógeno vamos a analizar. Estaba en 3, veamos nuestra escala red o y fue a dar a 2. Por tanto, bajó, eso me indica que es la reducción. Vemos que el test dio la reducción. Analicemos el caso del azufre, la novia. Vamos a tener la reducción. A ver, tenemos la hacemos el azufre, tiene menos 2 y tiene más al lado derecho. Quiere decir que el otro elemento va a ser más de la reducción. El azufre, entra en la reducción, volvimos automáticamente, siéntesis la oxidación, y corrompe, nueve, a la red, y se está menos, observé, se está menos 2 y fue a dar a más C como C de la oxidación una vez hallados los elementos oxidativos procedemos a hallar la cantidad real seleccionamos el miembro para bajar el que es en el caso ve que la mayor cantidad de sustancias activas está derecha dejamos la derecha la sustancia se van a trabajar y se van a trabajar dentro de un a 2 nuestro carreros nos indican 3 a 2 por el punto de la sustancia ve que ahora el carreros de menos 2 a 6 las carreros desde menos 2 a 6 1 2 6 4 5 6 6 8 mil es decir 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 4 4 5 4 4 5 6 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 8 8 9 9 10 9 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 21 21 32 24 25 22 22 23 23 24 24 25 Procedemos a igualar los hidrógenos. ¿Por qué no está dando la sección? Porque al parecer esta ciónica no debe igualar la cualidad expositiva de los elementos. La sustancia no va a volver a igualar a la sub, el imógeno, y como se hace que tiene 5. Y aquí ya dice que es 1 y eso no se ve acá. ¿Por qué es que esta ciónica no puede igualar el estado derecho? Entonces, hemos subsanado el error de no trabajar al lado derecho, sino trabajar al lado izquierdo. Quiere decir que para esta reacción química solo se trabaja al lado izquierdo. Hemos hecho las correcciones de las cuantías redox. Hemos intercambiado. No olvidar que son inalterables. Ahora procedamos a igualar. Partimos nuevamente del nitrógeno. Ahora tenemos 8 nitrógenos. Busquemos el nitrógeno del lado derecho. Solo hay uno. Debo agregarle el coeficiente 8. Y he igualado los nitrógenos. Ahora vamos con los antimonios. Sb. Como vemos, 1 por 2. Me indica que solamente hay dos antimonios. Busco los antimonios del lado derecho. Tienen un subíndice 1. Le debo agregar el coeficiente 2. Vamos con los azufres. S. Me indica que son 5. Busquemos el azufre del lado derecho. Solo me indica 1 como subíndice. Le debo multiplicar el coeficiente C. Vamos ahora con los hidrógenos. Veamos los hidrógenos que estamos al lado derecho. Tenemos 5 por 2. Aquí van 10. Más 2 por 3. Van 6. Suman en total 16 hidrógenos al lado derecho. Veamos el lado izquierdo. Más. Entonces ubicamos que tenemos un 2. Necesitamos 8 más. Debo colocarle coeficiente 4. 4 por 2. 8. Más 8. Suman los 16. Si he hecho correctamente el procedimiento. Dice que los oxígenos quedan igualados. Corroboremos. Tenemos 8 por 2. 16. Más 4. Suman 20 oxígenos al lado izquierdo. Deben haber 20 oxígenos al lado derecho. Y hemos completado nuestra reacción química mediante red. Oso. 2. Hostia para colocar la crema.